Acuaristas Y para aquellas personas que me han estado preguntando Bueno, aparte de la lechuga Aquí otras cosas se les pueden dar Ahorita les comento Antes los invito a que se suscriban al canal De mi amigo Julio César Rodríguez Que se llama Acuario Zacatecas Aquí abajo en la descripción Va a aparecer el link para que se vayan a su canal Entonces tiene muy buen contenido Y está haciendo un proyecto nuevo Que seguramente les va a interesar Bueno, pues ahora sí Lo que tú observas son rodajas de zanahoria Que es lo que le estamos dando a los caracoles Entonces las zanahorias simplemente las tienes que lavar Las cortas en rodajas Y las dejas caer De hecho se van solitas al fondo No hay que ponerles nada Y ahí como puedes observar Bueno, pues ya los caracoles ya les llegaron Ya se las están comiendo Les hemos dado obviamente pastillas de fondo Que era lo primero que empezamos a utilizar Pero tiñen el agua de un tonito verde Entonces como que no me gustaba Aún así todavía lo sigo haciendo También les damos alimento comercial Lo que son las hojuelas Que algunas pues no se las comen los peces Llegan hasta el fondo Y también se las van comiendo Pero pues siempre como que hay que tener Un alimento especial para ellos Entonces decidí pues voltear hacia las verduras Y ver qué le podíamos dar Entonces les hemos dado espinacas Les hemos dado acelga Lechuga La zanahoria La zanahoria que estás viendo También les hemos dado pepino Igual el pepino no le cortas la cáscara Nada más lo cortas en rodajas Y lo dejas caer Le quitamos las semillas Al pepino Lo que son las calabacitas O calabacín Como lo conozcas Tampoco lo hervimos Así nada más Igual lo lavamos bien Lo cortamos en rodajas Igual lo dejamos caer Entonces así es Como hemos estado alimentando A lo que son nuestros caracoles Hay algunos peces Que por ahí luego se acercan Y picotean Pero bueno Básicamente estamos tratando De darle una alimentación variada A nuestros caracoles Para que crezcan bien Si les puedes dar Pastillas de fondo Pues está perfecto Pero bueno En el caso que tengo yo Más de 100 caracoles Aquí tengo que andar Cuidando Pues que el agua Mantenga cierta calidad Y tengo que estar haciendo Cambios de agua seguidos Entonces bueno Pues estoy buscando algo Que yo sienta Que no contamina tanto Y pues son las verduras Porque prácticamente Se las comen completas No dejan nada A diferencia de las pastillas De fondo Que luego por ahí Quedan residuos Y los chupan los filtros Y se van saturando Y todo eso Entonces las verduras Me han dado Buenos resultados Pues así vamos compañeros Miren Ahí están comiendo Sus zanahorias Y nos vemos En otro video Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!